¡Hola! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí en el primer video del año y en el primer video de la nueva sección de la que ya les había comentado, que es la perfumería. Estoy aquí con mi compañero Mauricio, amigo de toda la vida. Llevo conociéndole a él más de 10 años. La verdad que tenemos una amistad muy, muy cercana. Somos casi hermanos y es un gusto para mí poderlos presentar y presentarle a él, a ustedes. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Mauricio y sí, tenemos una amistad bastante larga y pues este proyecto lo estamos queriendo hacer juntos. Y espero nos apoyen y también disfruten, disfruten mucho esto y les podamos ayudar en lo que nosotros podamos, ¿no? El día de hoy les traemos la primera fragancia... Bueno, primero que nada, feliz año. Feliz año a todos. Les traemos la primera fragancia del año. Esta es la Tafa Asad. Es una fragancia ya muy famosa en el mundo de la perfumería árabe. Y esta dupea o se inspira de su abajo elixir en un 85-90% podríamos decir. Obviamente no va a tener la misma calidad en los ingredientes. Sin embargo, es una muy buena alternativa. Realmente es una muy buena alternativa. Es, como pueden ver, una presentación muy bonita. Detalles y acabados dorados con negro. Sus acores principales. Bueno, es principalmente... Se siente el cálido especiado en la fragancia. También se siente esto amarado, lo vainillado, lo maderado, el frasco especiado. Sin olvidar también el tabaco. El tabaco que está bastante presente. Y vamos a esprayarlo. Y observen el spray. Una chulada de espray. Dentro de las notas, comenzamos... Bueno, la fragancia abre con lo que es pimienta negra, tabaco y piña. Honestamente, en la salida, lo que más se percibe es el tabaco y la piña. Después pasamos a pachulí, café y un poco de iris. Realmente aquí el iris no lo percibo en ningún momento de la fragancia, al menos yo. Pero sí que se siente bastante el pachulí. Finalmente, en las notas de fondo o base, tenemos vainilla, ámbar, madera seca, benjuí y lándano. Aquí yo siento un poco de vainilla, pero siento que en las notas ya más... O sea, cuando el perfume la sienta del todo, el aroma que te queda pasando, no sé, 20 minutos, media hora. Predomina mucho lo que son la madera seca, el ámbar, el pachulí y un poquito de tabaco. Al menos eso es lo que yo más percibo, sobre todo en el final de la fragancia, ya en las notas que te quedan. En cuanto a la duración de proyección, en mi caso, en piel, me dura de 8 a 9 horas, quizá 10 con suerte. Bueno, depende mucho del ambiente en el que estés, el clima, si hay mucho viento o no, etc. Y en cuanto a proyección, eso sí, proyecta bastante bien durante las primeras 2 horas, diría yo. Se siente una flexión bastante, bastante buena, tal vez de un metro y medio o dos. En ropa, eso sí, supera fácil los 3 o 4 días. Yo tengo una chamarra que utilicé hace poco, creo, hace una semana, que se olvidó la barra y la dejé ahí cerca de la cama. Ya hoy que me di cuenta, todavía seguí oliendo. O sea, y es que se percibe todavía el aroma pasando casi una semana. Sinceramente, arranca bastante fuerte, es muy rica este perfume, la verdad, el perfumito es delicioso. Y arranca bastante fuerte con lo que sería el tabaco y lo cálido especiado, como lo decíamos en los acordes y en las notas de salida. De ahí se siente mucho lo que es el ámbar y yo siento la madera seca y el pachilú. Está riquísima, la verdad, me encanta, es de mis perfumes favoritos. En duración y proyección, la verdad, ambos tenemos pH distintos y los percibimos de manera distinta. En mi piel tiene una duración de 7 horas y media, aproximadamente 7 horas. Y proyecta bastante, bastante fuerte la primera hora. Créanme, la primera, proyecta demasiado y de ahí va como que disminuyendo. Y de ahí durante las 7 horas y media que me ha proyectado, que me ha dorado, da como que rafaguitas. Ahí, se mantiene, se mantiene, se mantiene. En ropa sí me dura bastante, realmente me ha durado, a mí me ha durado como dos días, porque después me tolaba mi ropa. La percibo bastante como formal, sinceramente. Es una fragancia bastante formal y realmente con el precio se van a desmayar. Para los que no sepan, por supuesto. Pero para los que ya saben, la tafa ofrece una muy buena relación calidad-precio en cuanto a la perfumería. Que sí, muchos dicen que son un poco sintéticos, que no es mucha importancia de los materiales. Claro, pero también tengamos mucho en cuenta el precio. Esta, esta fragancia ronda entre los 800 mil pesos, lo vas a encontrar. Mexicano. Proximadamente pesos mexicanos. Entonces lo traemos a dólares, más o menos, unos 70, 80 dólares. Muy, muy caro, 70, 80 dólares. Creo que menos, de hecho. Como 60, 70. 60, 60. Todo muy bien, 50. Ya como veredicto final, a punto de vista de cada uno, en mi opinión, yo sí la recomiendo. Para mí esto es un 8.5 de 10. No queda de ver nada en cuanto por lo que pagas. Realmente muy buen rendimiento, un increíble aroma, de verdad. No se siente nada el alcohol, como en algunas otras fragancias. Te recomiendo si tienes 20 años, 20 años. Muchos dicen que un poco más arriba, 30, 40. Yo lo siento muy bien, realmente. Si es un joven universitario de prepa, que tiene que dar exposiciones un poco formalonas. Ponte esto y créeme que vas a dar un espectáculo y un performance increíble. En cuanto a mi recomendación, realmente esta es una de mis fragancias favoritas. Es una de las que más utilizo, sobre todo ahorita que estamos en temporada de frío. Es una de mis fragancias favoritas, de las más preferidas, de las que más utilizo. Como les digo, el aroma riquísimo. El performance, el rendimiento, 10 de 10 para mí. Y qué más les puedo decir en cuanto al precio, duración, presentación y todo. La verdad, la tapa se saca un 10. Entonces, como pueden ver, esta es una decisión unánime. No hay una discusión entre nosotros realmente de decir a mí me gusta, a mí no. Decir lo otro. Créanme que es muy fácil de agradar. Un poco compleja, tal vez, para los que vayan iniciando. Pero muy fácil de agradar. Lo vas a oler y te vas a enamorar. Así que bueno, hermanos, esto fue todo por el día de hoy. Este es nuestro primer video hablando de fragancias. Disculpen si tenemos algunos errores y quizá transmitimos un poco extraño las ideas. Pero bueno, es una sección que vamos a seguir trayendo. Tenemos muchísimos perfumes más aquí atrás para reseñar que ya irán viendo poco a poco. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, lo que sea. Pueden dejarlo en la cajita de comentarios ahí debajo. Dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Si te gustó el video, si te sirvió de algo. Suscríbete si quieres seguir viendo más de esto y de otras cosas. Saben que tenemos gaming, tenemos otras cosas. Entonces, adelante. Siéntase con confianza. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bueno, eso no sé si quieres decir algo para despedirte. Cuídense mucho. Gracias por apoyar el video. Y cualquier duda, pregunta que tengan acá abajo, por favor. Y úsenla. Un gran poder con yo una gran responsabilidad. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. 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 Chao.